Más o menos Están corriendo los años Quiero disfrutar la vida Sin llegar a los extremos Sin perderme la medida Cada quien lo hace a su modo Yo les brindo mi alegría Me gusta cantarle al pueblo De pena o felicidad Dicen que la vida es corta Puede que eso sea verdad Nadie llega a ser un santo Pero si dejar el mal Cada quien vive como quiere Cada quien busca su verdad Es Dios quien te da la vida Y él te la vuelve a quitar Por eso es que en este mundo Es mejor hablar de más Y así nadie se siente Cada quien Ay, ay, ay Me gusta cantarle al pueblo De pena o felicidad Dicen que la vida es corta Puede que eso sea verdad Nadie llega a ser un santo Pero si dejar el mal Pero si dejar el mal Cada quien vive como quiere Cada quien busca su verdad Es Dios quien te da la vida Y él te la vuelve a quitar Por eso es que en este mundo Es mejor hablar de más Por eso es que en este mundo No es bueno abrirlo